Ese conocimiento público que el programa Ventaneando no ha tenido el éxito que hace años tenía. Lo cierto es que el público ha mencionado que los presentadores simplemente no conectan, que si no fuese por Pedrito Sola, el programa ya se hubiera venido abajo desde hace años. Ante esto, la conductora principal, Patty Chapoy, sí o sí quiere rescatar a su programa y está dispuesta a perdonar a Atala Sarmiento para que ella junto con su cuñada, la Choco Pérez, regresen a Ventaneando. Mientras más va pasando el tiempo, Patty literalmente frente a sus ojos ve como Ventaneando se viene abajo. Se dice que la conductora está desesperada porque sus compañeras Linette Puente y Mónica Castañeda de plano no dan una. Recordemos que durante un momento Patty Chapoy calificó a Atala como una malagradecida totalmente. A ella no le pareció que se fuera a Televisa después de haber estado en las filas de TV Azteca. Sin embargo, poco a poco Patty ha mandado señales de que ya todo quedó en el pasado. Hace algunos meses, cuando el programa Ventaneando estuvo festejando sus 25 años al aire, en la escenografía del programa incluyeron una fotografía de Atala Sarmiento. Desde que Sarmiento y la Choco dejaron el programa, el público y los seguidores de Ventaneando han mencionado que el programa simplemente no ha sido igual. Lo cierto es que por aquí y por allá se ha mencionado que Ventaneando ya es muy aburrido y es un programa que no tiene ni pies ni cabeza, ya que los conductores entre sí ni siquiera tienen equilibrio. Daniel Bisoño a cada rato está metido en diferentes contratiempos y todo el tiempo está que sale, que entra, que lo sacan, que lo dejan. Mientras que Pedrito sola ya tiene la edad suficiente para retirarse y nunca regresar. Por esto, Patty se encuentra muy preocupada. En cualquier momento ella se puede quedar completamente sola. Pues como lo han mencionado, la parte femenina del programa simplemente es como un cero a la izquierda. Ni Linette ni la casta han aportado algo importante al show. Por esta razón, Patty les está casi casi robando de que se regresen de España y así pueda tener a su equipo completo otra vez. Recordemos que Patty Chapo ya tiene 72 años de edad y en cualquier momento, al igual que Pedrito, se puede retirar. Pero como Patty no tiene a quien la releve, no quiere dejar el programa Ventaneando a cualquiera. Si bien Atala y la Choco no son la octava maravilla del mundo, Patty sabe que el público las ama, que les encantaría volverlas a ver juntas, porque ambas ya estuvieron en Ventaneando más de 10 años. Entonces sería algo así como el reencuentro. Patty sabe perfectamente que la Choco Pérez no regresará, si no es a la mano de su queridísima cuñada, Atala Sarmiento. Por eso Patty está dispuesta a doblarse el brazo, sonreír y pedir una disculpa, con tal de que ambas regresen y salven el show. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.